La segunda revolución industrial fue un periodo histórico caracterizado por los grandes cambios socioeconómicos acaecidos entre 1850, 1870 y 1914. Estas transformaciones estuvieron provocadas por los progresos técnicos en la industria química, la petrolera, la eléctrica y la metalúrgica, así como la aparición de inventos como el teléfono o el telégrafo. Al no existir ningún tipo de ruptura con la primera revolución industrial, se suele considerar esta segunda como una fase de la anterior. La principal diferencia fue la velocidad de los cambios, que fortalecieron y perfeccionaron lo ya creado en la primera revolución. Además de lo relacionado con la industria y los avances tecnológicos, la sociedad de la época también se transformó profundamente. Así, aparecieron nuevos métodos de trabajo, creándose, por una parte, un nuevo tipo de mercantilismo y un capitalismo monopolista, y por otra, organizaciones obreras que intentaban mejorar las condiciones del proletariado. Otro aspecto novedoso fue la consolidación de nuevas potencias. La primera revolución industrial había afectado principalmente a Gran Bretaña, pero la segunda se expandió a otros países como Alemania, Japón o los Estados Unidos. Por esa razón, algunos expertos hablan de una primera globalización. Características Los expertos datan el comienzo de la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1870, dependiendo de la fuente. Entre sus características destaca el desarrollo acelerado de diversos aspectos dentro de la industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Además, se produjeron otros progresos muy importantes en el ámbito del transporte y las comunicaciones. Todas esas transformaciones tuvieron un reflejo en la sociedad, que cambió de manera significativa. Sustitución del hierro por el acero Al comienzo de la segunda revolución industrial, el hierro continuaba siendo el metal más utilizado. En 1878, se inventó un sistema para explotar los yacimientos de hierro rico en fósforo, que hasta entonces habían sido considerados muy complicados. Este metal, que durante la primera revolución industrial se utilizó casi en exclusiva en el ferrocarril, encontró nuevas aplicaciones. Así, empezó a usar el en la construcción, torre Eiffel, estaciones de trenes, puentes, como en armamento. Sin embargo, poco a poco fue sustituido por el acero, una aleación del propio hierro con una pequeña cantidad de carbono. Su precio había limitado el uso hasta que en 1856 la aparición del convertidor de Wiesmer abarató su producción. Una de las industrias que sacó más provecho fue la armamentística, y se empezaron a construir acorazados o submarinos totalmente revestidos de acero. Revolución del transporte El precio de los transportes experimentó un gran descenso en esta época. Esto permitió que el comercio ampliara su campo de acción al conectar de manera más económica a las distintas partes del planeta. Igualmente, favorizó las migraciones generalizadas de población. El medio de transporte más utilizado continuó siendo el ferrocarril, que, además, tuvo una evolución espectacular. Europa pasó de tener solo 4.000 kilómetros de línea férrea en 1840 a los 100.000 kilómetros en 1870. Igualmente notable fue el desarrollo del transporte marítimo. Los antiguos barcos de vela fueron dando paso a los de vapor, construidos con el casco de hierro primero y de acero después. La tripulación necesaria disminuyó y el coste de cada viaje fue reduciéndose cada vez más. Electricidad y petróleo Otra de las características que marcaron este periodo fue la aparición de dos importantes fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Los cambios que supusieron afectaron a toda la sociedad, desde la industria a los transportes. Maquinaria automática La introducción de nueva maquinaria provocó la aparición de nuevos tipos de industria. Esas máquinas contribuyeron a automatizar la producción, mejorando la productividad y reduciendo los costos. En contrapartida, generaron un aumento del desempleo, ya que se necesitaba menos mano de obra. Tailorismo y Fordismo El efecto de las máquinas no fue lo único que revolucionó la industria. Junto a la automatización, también aparecieron nuevos métodos de trabajo, como el creado por Frederick Taylor. Este especializó la labor de cada obrero dentro de la cadena de montaje, midiendo los tiempos requeridos para cada tarea. Ese sistema fue adaptado y ampliado por Henry Ford, dueño de la Force Motor Company. En sus fábricas se fabricaron los primeros Ford T, usando una cadena de montaje. Una de las novedades fue la asunción por parte del empresario de que los obreros debían tener un sueldo justo, que les permitiera, al menos, poder adquirir uno de sus coches. Según Ford, esos sueldos iban a permitir que aumentara en consumo y que los trabajadores no se unieran a las organizaciones obreras revolucionarias. Avances en el campo científico A diferencia de lo ocurrido en la primera revolución industrial, que solo se dio en Gran Bretaña, en la segunda afectó a muchos más países. Esto supuso la aparición de nuevas potencias, impulsadas por el crecimiento de su industria. Entre ellas destacan Estados Unidos, Alemania o Japón. Causas Los expertos apuntan que las causas de esta segunda revolución fueron varias. Las nuevas fuentes de energía, los avances en la metalurgia y los beneficios obtenidos de las colonias fueron algunas de las más importantes. Aumento de la población A partir del siglo XVIII se produjo un aumento considerable de la población. El final de las epidemias de peste y el desarrollo de la agricultura fueron factores que permitieron ese crecimiento demográfico. A esto hay que unirle el descenso de la mortalidad causada por guerras o el hambre. Revolución agraria Por una parte, la mejora de las técnicas agrícolas permitió un aumento de la producción. Por otra, la demanda de trabajadores por parte de la industria provocó un trasvase de población del campo a la ciudad. Revolución burguesa En algunos países se produjeron auténticas revoluciones protagonizadas por la burguesía, mientras que en otros, esta clase social se benefició de reformas políticas que les otorgaron algunos derechos antes limitados a la nobleza. Esta burguesía, muy relacionada con el comercio y la industria, llegó a alcanzar el poder político en muchas naciones. Consecuencias La segunda revolución industrial afectó a todos los aspectos sociales. Sus consecuencias positivas fueron el incremento de la producción, sus avances científicos o la mejora de los transportes. En lo negativo, se puede apuntar la creación de una masa de trabajadores industriales que vivían en condiciones infrahumanas. Desplazamiento del hombre por la máquina La primera revolución industrial se había caracterizado por la necesidad de aumentar la mano de obra. Sin embargo, en la segunda el efecto fue el contrario. La continua automatización de las tareas provocó un importante aumento del desempleo y, por lo tanto, de la pobreza. Transportes como motor de la revolución El ferrocarril está considerado como el gran motor de la revolución industrial. No solo su construcción proporcionó miles de puestos de trabajo, sino que, además, llevó aparejado un aumento de la demanda de los materiales necesarios. Algo beneficioso para la industria. Por otra parte, el barco con motor de caldera significó una transformación en el comercio, permitiendo transportar bienes más rápidamente a lugares remotos. Aparecen las grandes empresas A diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, las nuevas técnicas industriales promovidas durante esta segunda revolución hicieron necesaria la creación de empresas mayores. Esto también conllevó que la población se concentrara en las ciudades, ya que allí era donde se encontraba la industria. Crecimiento demográfico y grandes migraciones El crecimiento demográfico entre los siglos XVIII y XIX fue espectacular. La población pasó de 208 millones a 403 millones. Este gran cambio demográfico, unido a la urbanización de la población y el aumento del desempleo provocado por la automatización y las nuevas técnicas agrícolas, provocó una migración masiva hacia países en proceso de industrialización. A lo anterior hay que unirle la mejora de los transportes, tanto terrestres como marítimos. El costo de cada viaje se redujo, algo que permitió a muchos emigrar a otras zonas del planeta. Se calcula que, entre 1850 y 1940, se desplazaron unos 55 millones de europeos. Su destino principal fueron los Estados Unidos. Capitalismo monopolista La segunda mitad del siglo XVIII vio la aparición de un nuevo tipo de capitalismo, denominado monopolista. Este se desarrolló en un contexto de crecimiento de las fuerzas productivas. El capital tendió a centralizarse y la producción se concentró al formarse monopolios creados por los acuerdos entre los empresarios. Estos monopolios adquirieron una gran fortaleza, siendo capaces de determinar las condiciones de venta de sus productos, fijando sus precios. A pesar de esto, la competencia no desapareció completamente, ya que esas empresas monopolistas competían duramente entre ellas. Neomercantilismo La segunda revolución industrial también transformó la actividad comercial, dando lugar a lo que se ha conocido como neomercantilismo. Este comenzó en Alemania y Francia, extendiéndose rápidamente a Rusia, los Estados Unidos e Inglaterra. En esa etapa industrial, ningún país era totalmente autosuficiente, especialmente por la necesidad de materias primas. Por esa causa, todos intentaron crear su propio imperio colonial que les proveyera de esos materiales y, a la vez, fueran mercados para los productos manufacturados. Este neomercantilismo, por lo tanto, desembocó en un nuevo colonialismo basado en el capitalismo. Su principal característica fue la participación de grandes empresas transnacionales en las colonias, donde mantenían enclaves de dónde extraer las materias primas. Nacimiento del proletariado industrial Como se ha señalado anteriormente, durante este periodo las ciudades aumentaron significativamente su población. Los nuevos habitantes, atraídos por el trabajo industrial, tuvieron que vivir en condiciones muy pobres, así como una falta casi total de derechos laborales. La explotación generalizada terminó provocando que los obreros se organizaran, formando sindicatos socialistas o anarquistas. Las huelgas y las manifestaciones fueron las armas principales para tratar de mejorar sus condiciones laborales. Fuentes de energía Uno de los factores que más contribuyeron a transformar la sociedad fue el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Estas ofrecían resultados mucho mejores que las usadas hasta ese momento y fueron fundamentales para la aparición de tecnologías más modernas. Electricidad Aunque varios investigadores ya habían comenzado a investigar sobre el tema, fue Thomas Alva Edison el que popularizó su uso y, sobre todo, aportó al mundo un invento revolucionario, la bombilla. Este simple producto, presentado en 1879, sirvió para alumbrar las calles, mejorando la calidad de vida en todo el planeta. Aparte de la bombilla, el desarrollo de la electricidad fue decisivo para otros muchos inventos. Su uso se aplicó a numerosos ámbitos, desde la maquinaria a las comunicaciones. Igualmente, se utilizó como fuente de energía de medios de transportes como el tranvía o el metro. Petróleo El uso más común del petróleo hasta ese momento era la iluminación, pero la auténtica revolución llegó con el invento del motor de combustión interna, que usaba ese producto como fuente de energía. El primero que presentó un motor de ese tipo fue Nikolaus Otto, en 1876, inaugurando la era motorizada. Un año más tarde, la gasolina sustituyó al gas natural como combustible de ese motor gracias a las investigaciones de Carl Benz. Poco después, Rudolf Diesel creó un motor a petróleo para las locomotoras y el transporte marítimo. Estos inventos se aplicaron pronto a la industria, impulsando la expansión de las máquinas automáticas. Avances tecnológicos El número de inventos durante esta época fue enorme. Entre los más importantes se pueden mencionar a la máquina de vapor, el avión, el teléfono o la bombilla. Motor de explosión Como se ha señalado anteriormente, el motor de explosión o de combustión interna supuso grandes cambios en todos los ámbitos, desde el industrial al de los transportes. Sustituyó al de vapor utilizando el petróleo. Bombilla Se calcula que Edison realizó más de 3.000 intentos antes de fabricar la primera bombilla incandescente realmente funcional. Fue el 27 de enero de 1879 cuando, por fin, tuvo éxito en la creación de un filamento de alta resistencia, con el platino, pero solo duró unas pocas horas. El automóvil No se conoce a ciencia cierta quién inventó el automóvil, aunque se sabe que Daimler y Benz idearon coches de gasolina alrededor de 1880. Más tarde, Levasort aplicó el principio de combustión interna a un coche. Estos primeros modelos eran, obviamente, muy rudimentarios, y tuvieron que pasar varios años antes de que fueran viables como medio de transporte regular. Otra figura relacionada con el automóvil fue Henry Ford, un empresario que introdujo la fabricación en cadena de este producto, además de abaratarlo para que estuviera a disposición de cualquier trabajador. Aunque el ser humano llevaba fantaseando con la idea de poder volar desde hacía siglos, no fue hasta la segunda revolución industrial cuando el sueño empezó a hacerse realidad. A finales del siglo XIX, algunos pioneros comenzaron a probar sus inventos, aunque fueron los hermanos Wright los que, en 1903, se llevaron el mérito de realizar el primer vuelo en un avión a motor. Años después, en 1910, Bleriot cruzó el Canal de la Mancha en un monoplano y, solo un año después, Prier voló entre París y Londres sin escalas. En pocos años, este medio se consolidó como uno de los transportes más importantes. La radio. Uno de los inventos que alcanzó una mayor repercusión fue la radio. Su autoría provocó una auténtica guerra de patentes entre Nikola Tesla y Guglielmo Marconi, ya que ambos presentaron sus aparatos con apenas meses de diferencia. Fue el último el que consiguió hacerse con la patente. El teléfono. Algo similar ocurrió con el invento del teléfono. Graham Bell ha sido considerado su inventor durante ha sido Antonio Meusi. Cine. Si hubo un invento que revolucionó el mundo de la cultura y el entretenimiento, ese fue el cinematógrafo. Sus comienzos se datan en 1895, cuando los hermanos Lumière realizaron la primera demostración pública de su aparato. Avances en el campo científico. Aparte de los inventos tecnológicos, la ciencia también vivió una época de esplendor. Darwin, por ejemplo, publicó su teoría de la evolución de las especies, que suponía un gran salto científico en el conocimiento sobre el ser humano. Por otra parte, Louis Pasteur creó un proceso para conservar los alimentos que ayudó a que la población no sufriera intoxicaciones por culpa del mal mantenimiento de la comida. En el campo de la medicina, Robert Combs descubrió la bacteria causante de la tuberculosis y Bayer, en 1897, inventó la aspirina. Muchas enfermedades pudieron ser controladas o reducidas, enfermedades, aumentando el promedio de vida y reduciendo la mortalidad.